Es lo que se contrata, ¿no? Sí, no, decimos todos aquí en la Chocla del Mundo. No, pues. Una del padrotismo. Ciudad de puros licenciados. Licenciados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa, ahí me dice que cero, vuelta a la espía. ¿Eh? Sí, pero nada más pasamos por las cosas que nos vemos. ¿Aquí? Sí, en este. Toma vuelta. Y, a ver, lo más divertido es que me... Yo ya estoy medio hambre. No me gusta, no me gusta. ¿Es que quiero? Sí. ¿No te vas a pensar en ti? No te vas a pensar en ti. Sí, no te vas a pensar en ti. ¿Sí? ¿Qué es el mundo? Chuy, pero nadie se encuentra. Hay que buscarlo. Tres bombones, pesitos. El río Titicaca. Estaba guapa, estaba guapa. Vamos a ver, ya se vamos a ver. ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Por la panga ¿El cerro? Sí, pero no se llama ¿Y allá arriba del cerro? ¿Por? ¿Aquí? Más allá hay y hay muchas cosas, muchos árboles y un árbol ¿Dónde viene? Más allá Me gusta luego ¿No? Mira, esta que se ve la que se ve la que se ven Es que el pulso ¿Vale? ¿Que le sale? Se llama ¿Vale? De nuevo, Pedro El osito derecho Ahí ya hay algo Por aquí Aquí no es de buscar No, hay una cancha Pero yo estaba a ver los pesositos Hay un lugar donde ahí se hunde Es bien y vamos a darle El osito Por aquí no tenemos caminando Por sobre de los pesositos Mami es por acá Mira Te vas por ahí Y este pan está rico Que no sabe que el pan está bien riquísimo Pues me hizo una receta de mi abuelo No, no le corta 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 mi abuelo